¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Camaroncito y bienvenidos a mi canal. Vamos a dibujar una pluma con el vestido de Septengol Art. Para ello solo vamos a usar una hoja negra y un lápiz blanco. Bien, vamos a ir. Comenzamos dibujando una línea en forma de arco con una punta al inicio que se va cerrando al terminarlo. Después vamos haciendo formas como de cabellos que al principio las hacemos un poco más largas y cuando vayamos acercándonos al final las hacemos más pequeñas. Es lo mismo para el otro lado, o sea, las inferiores que son más largas y más pequeñas al final. Puedes hacer círculos usando una moneda como yo lo estoy haciendo o puedes usar un copás como más te acomode. Si vivimos haciendo círculos haz todos los que puedas o donde tú creas conveniente hacerlos. Después remarcamos un poco. Yo he utilizado un poco de tinta porque la tenía y decidí usarlos. Pero no te preocupes, puedes usar corrector o simplemente un lapicero de gel. Le va a dar un toque más vivo a las líneas. Muy bien. Podemos remarcar el lápiz. Seguimos remarcando. Trazamos los círculos que son del Sintangle. Lo que yo suelo hacer para coger formas es abrir todas las imágenes que pueda del Sintangle en Google y entonces cuando las miro simplemente las dibujo en cualquier dibujo que esté haciendo y eso te ayuda a desarrollar más tu imaginación y así lograrás hacer más figuras de las que tú crees. También te ayuda bastante al momento en el que no sabes realmente por dónde empezar. Esos son algunos tips que yo suelo dar. Las puntas, pues me parece que sería bien pintarlas. He decidido pintar todas. Y cambiar de la forma de los círculos, haciendo pétalos, más círculos dentro, caracoles. Puedes usar lo que tu imaginación te diga. Si algunas líneas no te gustan las puedes borrar y trazarlas como más te gusten. Aquí estoy haciendo un poco de círculos con triángulos y bueno, es bastante sencillo. Simplemente tienes que dejarte llevar por la creatividad y bueno, viendo imágenes. Me está gustando cómo queda. Al principio quería poner círculos, pero estoy decidiendo no hacerlo en la parte inferior. Entonces, creo que voy a usar una especie de triángulos. Me gustan más. Caracoles. Las formas que más te gusten las puedes usar. Bien, recuerda que si te ha gustado el video no olvides dar like y suscribirte. Y la caja de comentarios está abajo. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.